Le gusta salir y amanecer, beber y enloquecer, ese Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes traje baño, el chiquitico te queda Esa una tita con el sol y de una ella se pone morena Un trago en mano bien borracho, todos saben que su vida es extrema Y sé que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Morena La arena está caliente, porque tu cuerpo está ardiendo en fuego Tú eres diferente, porque solí la playa contigo ese juego, baby Su mundo te colore, si no con tu projez tú no la enamores Pero sepa conmigo tú no te emociones, estás tan dura que le dedico mis canciones, baby Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes traje baño, el chiquitico te queda Esa una tita con el sol y de una ella se pone morena Un trago en mano bien borracho, todos saben que su vida es extrema Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Morena Te queda Esa una tita con el sol y de una ella se pone morena Un trago en mano bien borracho, todos saben que su vida es extrema Dice que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Morena Música 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 Música